Bueno señores, estamos acá, estamos en mi canal de YouTube, señoras y señores, estoy con nada más y nada menos, un aplauso señores y señores, estamos en mi casa, Pedro Tapó, Pedro Tapó, Pedro Tapó, papá, bienvenido a mi casa, papi, muchas gracias, un cafecito hecho por mi esposa, ave maría, este, gozando, gracias por recibirme, no puedo, estoy recién operado, no puedo salir, estaba buscando un set distinto, pero ya hermano, que verdad, y estás en la casa, y Pedro es de la casa, muchas gracias hermano, me siento en casa, gracias por recibirme, un honor, el café está buenísimo, tú sabes por qué me gusta entrevistar, me gusta entrevistar artistas, detrás de cada artista, detrás de cada historia de una persona exitosa, hay una gran historia, entonces, yo hablo de todo, a mi me encanta, así como en Las Vegas, recientemente estuvimos ahí, que entrevisté, desde Lucecita Benítez, hasta Nicky Young, o sea, es una cosa, yo en mi vida, pero entrevisté a Lucecita Benítez, que heavy, hermano, recuerdan a un montón de chamacos, que se preguntan, ¿quién era Lucecita Benítez? Claro, sí, aprenden a quién cara a la Lucecita Benítez, que es una caballota que canta, entiendes, entiendes, que no hay que ponerle mucho efecto en el estudio, entiendes, no hay que ponerle vibratos falsos, conozcan, y me gusta hacer este tipo de entrevistas, y saber de la historia de cada artista, este, porque la gente que está ahí viéndonos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, y todos donde pongan esto, pues hermano, yo creo que le saca un beneficio escuchar tu historia, y tu historia es bien interesante, porque tú pegaste, este, maduro, pegaste ya, veterano, entonces, es bien chévere, porque, tú puedes decir, hermano, está duro, pero no, porque hay mucha gente, que todavía no ha dado un palo en algo, y ya tienen treinta y pico años, y ya están tirando como que la, Sí, la toalla, entonces, es bien complicado, es bueno saber un poquito, o sea, llegó el momento, llegó el momento en que tú pensaste en tirar ya la toalla, que estabas tan harto ya de cantar, de intentarlo, y que la gente no reconocía tu talento, y que realmente no te escuchabas en la radio, no, ni en las redes sociales, o sea, ¿cómo fue ese momento de frustración? Duro, 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 sí, ha pasado, ya pasó varias veces, pero esto es como, como, es parte de quien uno es, ya uno puede decir, voy a engancharle los guantes y lo que fuera, pero uno hace lo que uno hace, y esto, pues, sigue moviendo a uno, porque más voy a hacer, que es quien soy, es parte de quien soy, va más allá de un trabajo, pero sí, especialmente llegó un momento, yo viví en Nueva York, llevo con mi esposa ya casi veinte años, ¿veinte años? Eso es así, bueno, llevamos desde chamaco. Pero felizmente casado, ¿ya le quitaste la palabra feliz? Ya estamos casados, felices, casados, casados y felices. Molestos y casados. Molestos y casados. De ya dormirme un cuarto, yo duerme en otro casado. La cámara de tibos, ha casado, ha crecido. Sí, sí, sí. No, pero una chulería. En 20 años, me imagino que ha pasado tantas cosas. Eso es así, ¿no? Todo el que es casado sabe de lo que estamos hablando. Eso es así, eso es así, pero es mi apoyo, mi roca, como bien saben todos los que están casados también. Estando en Nueva York, ya teníamos al nene grande, en aquel momento él tenía cinco años, yo acababa de cumplir 30 años, si no me equivoco, 29, 30 años. Estábamos cinco meses atrasados en el apartamento de Nueva York, un frío terrible. La cosa está bien heavy. Y yo le digo a mi esposa, coño, yo me siento ya que yo no le estoy haciendo bien a mi familia. Que yo debo buscarme el trabajo adulto. Ah, porque todas estas, ellos se estaban sacrificando por un sueño. Totalmente. Guau. Totalmente. Y yo era entre, pintaba una casa, hacía un chivito de mesero, bartender, con la guitarra para arriba abajo, hacía teatro musical, regresaba a casa, se acababan los chavos de nuevo. Y la presión de no pagar renta por mucho tiempo, pues, asusta con un chamaco. Claro. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que ya es hora de yo reconocer la realidad y buscar el trabajo adulto. Se trabajó de ocho horas. El trabajo ocho horas y volver a estudiar, terminar música, hacerme maestro de música, no sé, lo que fuera. Y ella me dice, mira, Manu, me parece espectacular. Yo no creo que tú vayas a ser feliz. Si tú no eres feliz, en esta casa nadie va a ser feliz. Te vamos a apoyar, eso es lo que tú quieres. Bien sabio lo que dice ella. Así me digas. Si tú no eres medio, vamos, quedo. Y si ella tampoco es feliz, nadie va a ser feliz. Exacto. Yo creo que es mutuo. Y Manu, a los, te lo digo sin mentira, a los tres días, cuatro días máximo, me llaman, un tipo que era un ejecutivo grande en Sony Music en aquel momento, que nunca me llamaban a mí personalmente. Y me dice, mira Manu, tengo aquí que, vimos unos videos en desarrollo con Thalía y te escogí a ti si estás interesado en grabar Estoy Enamorado. Y dije, Manu, de una. ¿Cuál? Estoy enamorado. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte. Manu, pues me llaman. Es un tipo romántico. Y eso es una canción. La gente la asume porque uno es gordo, es un tipo bien rudo, bien rojo. Pero hay un corazón romántico ahí. No, brother, pues. Esa canción, antes de ser de Thalía, era de Donato y Estefano. De Donato y Estefano. En los 90 por ahí. Mi Dios y mi Cruz. Eres mi Dios. Ah, ya, papá. Pero, pero. Yo, 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 yo. A mí me gusta la música. Yo soy partidista de la música. Oficial. Igualmente, bueno. Entonces, yo me salí la canción y me dicen, tienes que estar aquí mañana. Que, por cierto, tú grabaste esa canción Estoy Enamorado en tu disco nuevo. Lo hice otra versión ahora. Pero en vivo. Ahí me encantó. En vivo, reggae, un poquito más de lo que hacemos en vivo ya. Pues me la traigo un poquito más a mi mundo porque yo estaba entrando en el mundo de Thalía acústico que la querían hacer esta artista como real y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue, mano. Y fue que cogí un aire de nuevo. No llegaba con el dinero que uno piensa. Uno hace un trabajo y piensa, coño, llegamos ya, se acabó el sufrimiento. Muchos años más todavía de vicisitudes, de obstáculos. Pero le metimos manos y eso fue un nuevo respirar. Gracias a Dios. Y me entero que estamos sonando en Puerto Rico con esa canción y con Si Tú Me Lo Pidas. A mí Karen me invita a cantar un día. Si Tú Me Lo Pidas, ¿dónde está mi guitarra, coño, aquí? ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? La mía, la mía, la mía. Pues vengo a Puerto Rico. Cada que vamos a hablar de canciones, yo quiero que Tú me cante un canto aquí. Dame mi guitarra. Ah, ya. No, esta es la mía. Pues yo voy a intentar también. Ok, déjala aquí. Pues llego para Puerto Rico. Canto en el coliseo y invita a cantar y me doy cuenta de que la gente está cantando la canción y tú ya no tienes ni idea que esto está en la radio, man. Si Tú Me Lo Pides. Si Tú Me Lo Pides. Sí, para que la gente sea un refresh. Ahí está. Puedo, puedo llenarte de besos, puedo bajarte hasta el cielo, si Tú Me Lo Pides. Puedes, si Tú Me Lo Pides. Estas palabras no se exparcirán al viento y seré aquel que te entregó el último beso, aquel que vive por llegarte al corazón. Si Tú Me Lo Pides. Entonces, llegamos al coliseo. Está sonando. Señoras y señores. Gracias. Muchas gracias, gracias. Como hermana, Karen. Mi esposa va bien ahí. Esto es terrible, hermano. ¡Parao! ¡Qué linda, gracias! ¡Parao! Pues me entero que en Puerto Rico estamos sonando. Con esa canción. Con esta canción. Llego aquí, la gente la está cantando y yo llego para atrás a Nueva York. O sea, con este despertar. Perdido. Perdido. Y le digo a mi esposa, hermano, yo creo que si nos mudamos para Puerto Rico. Y mi esposa y yo no nos habíamos vivido en Nueva York, en Minnesota, en Miami, en Puerto Rico. Me dice, el sueño americano. Vamos a mudarnos de nuevo. Y le digo, Puerto Rico, hermano, yo creo que hay trabajo, que podemos hacer cosas. También siempre tuve esa ilusión de conectar con mi país, de conectar con mi gente. Y así fue. Nos vinimos para acá. Nos fuimos parecidos para la playa a vivir allá. Parecidos. El sueño. El sueño de la corrosa que estábamos hablando. El sueño de campo. Desde la ciudad para el campo. Yo dije, mira, la ciudad, playita, tú sabes. Levantarme con mi taza de café y caminar y ver las horas. Lo que hay en Puerto Rico te ha parecido bien lejos la de la metro. Pero en el medio, entre Barcelona y Piedresivo, que eso para conseguir medio litro de leche, era bien en 20 minutos. Te teníamos que te montar un caballo, después un burro. Es la cosa. Acabar el gato y hasta comprarte la leche. Es la cosa. Entonces estábamos con los chavitos que pudimos borrar. Pagamos lo que podíamos de rentar antes. Y estuvimos metiendo manos de todo. Con todas las ayudas económicas disponibles. Servicios sociales para poder echar para adelante. Con el WIC, con los cupones, con lo que fuera. Nace nuestro segundo hijo acá en Puerto Rico. Estamos sonando en las radios. Llega un minuto número uno. Y todavía van en la quilla, pelados. Jodidos. Y poco a poco, poco a poco, sin dinero. La gente piensa que porque tu pegas es un tema. Y ya tú estás haciendo. Y no hay que. Piensa que porque estás sonando en Puerto Rico, estás sonando en el mundo. Y no es real. Claro, claro. Estás sonando en Puerto Rico. Puerto Rico es una realidad. O sea, muchos cantantes salen de aquí. Y gracias a que suena aquí, pues pegan a otras partes. Pero la suerte no es para todo el mundo ahí. Eso es así. Entonces, es jodón. Es complicado. Entonces, uno también. Yo tenía esa historia en mi cabeza también. Si yo tengo un tema pegado, yo estoy gozando. Porque yo era un rookie en ese departamento. Del dinero. Del dinero y de estar en la radio. Y de tener esta plataforma ya un poquito más creíble. Claro. Yo estaba tocando en barras y lo que fuera. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo esté pegado? Que no haya... Y yo estoy guiando el chustro que me dejó mi abuela con el abaniquito West en auto, arriba, abajo, bañándonos en los Starbucks, tú sabes. Para ir a entrevista, 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 entrevista. Y tocando en barras todavía. Wow. Yo ya tocaba las barras que tu tío de Sony me decía, por favor, pero no te metas ahí a cantar. Tú tienes que cuidarte. Y yo decía, bueno, tú tío, pero tengo que hacer algún peso aquí, un peso allá. Y ahí iba a meter, todo el mundo cantaba un minuto y iba con 100 pesos para casa y un par de cervezas en la barriga. Madre, hermano, qué terrible. Así es, pero gracias a Dios, hermano, aprecio el camino que me ha tocado. Uno va aprendiendo y gracias a Dios puedo alimentar a mis hijos con lo que amo y ojalá que podamos seguir creando y seguir trabajando en este negocio tan difícil, tan duro, tan cruel, pero tan bonito también a la vez. Definitivamente. O sea, que yo dije que tú venías para acá y yo quería hacer algo distinto. Espérate un momento. Ok. Ah, ya. Yo traje aquí a Héctor, el de restaurante soda y de latido. Y mira, bueno. Y entonces, para que nos cocinaras algo, sé que estás a dieta, porque tienes tu concierto ahora, es ahora en... El 24 de febrero. Y siempre me gusta... En el Choli. Que era el año pasado, pues María lo tuviste de cancelar y el 24 de febrero es ahora. Ok. Sé que estás a dieta, a lo contrario a mí. Héctor, papi, ¿qué estás preparando ahí para... porque estás a dieta, no puedes, tú sabes... Mira, bro, estamos con un productor limpio, todo fresco, todo local. Aquí estamos haciendo un atuncito, fresco, un gel de soya, unos conitos para salir con un poquito de espuma. ¿Unos culitos? Unos conitos. Ah, conitos. No, no, ok. Yo tengo un po dieta hoy, un día, te pongas lo que más... Después de 20 años de casado, nada, es complicado. No quiero ofender al tipo. Pero nos vamos, nos vamos bien clean, bien suavecito, tenemos dos o tres platitos. Te dije que yo no estoy a dieta. Está bien, pero lo preci, tú tienes que portarte bien. No, qué chévere. Lo siento, mano. Suavecito. Ok, pues nada, estamos ahí con eso. ¿Te gusta la cocina? Me gusta mucho la cocina. ¿Cocinas? Cocino. ¿Qué cocina vas a hacer por ahí? De todo. Yo hago un repartillo, cabrón. Hago desayuno, hago comida criolla y hago... Me gusta hacer comida hindúa. ¿Hindúa? Hago mazala, tica mazala. ¿Qué es eso? 20 especies y 20 vacilones. Yo te cuento. Me gusta. ¿Qué? ¿Susano qué? No, pero no sé vientes, pero yo te cuento. Es que sí. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Me gusta la comida italiana. Hacer 20 inventos, me gusta. Es como mi terapia, mano. ¿Te metes a la cocina y creas? Me meto una botellita de vino. Bucilita, vino. El vino es complicado, porque uno... Sí, sí, sí. Me envuelvo, quemo media cocina, pero me lo paso bien. La vas a ver. ¿Pero cocina es de qué rico? Sí, sí. De from scratch. ¿O simplemente porque quieres ver las ollas prendidas? No, me gusta. Me gusta, sí. Soy de que plateo. ¿Plateas? Y me molesto si no llegan a comer al momento, porque se enfría y pierde el flow. Ah, ok, ok. Vamos a sentarnos, que ya la comida está botando mitos y está en su culpa. O sea, pero lo que a vos se molesta, tan romántico que te escuchaste unos minutos atrás. Así sucede. Sí, sí, sí. Yo digo que no, mi esposa dice que sí, pero yo sé que eso es pura mentira. ¿Pero tú peleas? Tengo mis momentos. Tengo mis momentos interesantes en la vida. Sacar el cabello. Tengo mis momentos. Tengo mis momentos. Tengo mis momentos. Es que a veces no hay en coma, mano. Sí. Esos momentos que nadie ve. Eso es así, eso es así. En el caso mío, la gente me ha visto bien molesto, pero en el caso tuyo, la gente está bien romántico. Claro, claro. Y no te molesto, yo creo que voy a ser bien chocante. Sí, no. La madre de Pedro Capó debe ser tu sala de masterclass. Sí, rompe el esquema. Pero tenemos nuestros días. Mira, hay gente que trabaja conmigo, saben que mis mañanas. Yo por la mañana, yo soy un tipo mañanero, así de bien temprano. ¿No te gusta? Me toma, me cuesta. A las cinco de la mañana, yo soy un tipo de bohemio, de escribir por la noche. No, es que te digan eso. Cuando lees el media tour, que te tocan dos programas mañaneros. Cuatro de la mañana en el lobby. Y tú ves que llegas a la baja. Ya tú sabes que llegas a tu caja del hotel a las once y media de la noche. Entonces, pues, hemos tenido momentos difíciles en la mañana. Y tú estás mirando directo al tipo que te da el calendario. O sea, que esto es como una cosa personal. Sí, el café, el silencio. Hay un espacio de silencio y meditación en la mañana de camino al primer trabajo. Hay que respetarlo. Y pierdo, a veces pierdo la tabla. Está leído una historia más momento. Esto no va a haber. El Jordi. Mira, cuando probamos esto. Dame dos minutos. Ok, pues dale. Ok. Nos interrumpes ahí, va a ser señalos. Bien. Mira, Pedro, pues nada. Es que quise traer... Oye, bien que el carajo eso. Gracias, gracias. Yo lo hice por mí, porque realmente a mí me gusta cómo no me cocina. Y aprovecha entonces y que a mí le cocina Pedro. Seguro, yo guiso, yo guiso ahí. No me molesta. Entonces, estás el 24 de febrero ahora en el coliseo de Puerto Rico. Eso sí. En el concierto. Obviamente, repito el coliseo. Y lo repito muchas veces. ¿Por qué? Porque dices tu historia de Nueva York. La lenkea. Estás pegado en Puerto Rico, pero estás pelado. Pegado en la radio. Gente en Puerto Rico cantando tus canciones. Las mujeres locas con esa canción. Tocando en barras por 100 pesos aquí en Puerto Rico. Pelado, viviendo en Arecibo. Viviendo con los cupones, con la tarjeta de la familia y toda la cosa. Lo digo porque ya hiciste un masivo. Este sería tu segundo masivo, ¿correcto? No me equivoco. Segundo masivo. Pero yo sé más o menos cómo se puede sentir, pero lo más seguro en tu cosa es distinto. Cuando uno viene de abajo, bien de abajo, pero bien de abajo. Y cuando tú lo logras y ves que hay una gente que te está siguiendo y tú estás parado en un escenario con una sala llena de gente que vino y pagó por verte a ti, ¿qué significa obviamente con las palabras de Pedro Gabo para ti? Todavía es algo que a mí me cuesta como entender completamente y creer completamente. Gratitud. Al final del día yo creo que todas esas emociones tan fuertes, la única manera de aplacarlas es dando gracias. Y de verdad es lo que siento. Gratitud porque es, como dices, mano, así un cuesta arriba. Y pues ahí tengo mis hijos que dependen de esto también. Y mi arte, también fuera de la familia, es una realización personal, es algo que yo siempre he querido, es un sueño. Y hacerlo en Puerto Rico, que es donde trabajó mi abuelo, tú sabes, ese apellido y todo ese tipo de cosas. O sea, el yo poder conectar con mi sonido y recibir ese cariño y ver llegar a ese tipo de plaza, todavía es increíble. Lo trato con mucho respeto, por eso siempre me gusta hacer cosas chéveres, mano, y entregarme, darlo todo como si fuera la última vez. Porque uno nunca sabe tan bien este negocio. Es así, es inseguro, es inestable, es una rueda, a veces uno está acá, a veces uno está acá. Así que tratando de disfrutármelo lo más que puedo, ojalá que vengan muchos más, pero por si no lo ves, siempre quedarme con esos momentos tan heavy. Y en este segundo, tengo esa intención de estar un poquito más centrado y disfrutarlo, porque el primero fue como... Sí, muy... ¡Macho! Un estrés. Y un estrés, y después el rush energético de dar el show y se acabó y... ¡Wow! Y pasó. Se acabó ya. Se pasó. Quiero esta vez, me siento un poquito más centrado y como disfrutarle y prestarle atención a esos momentos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, estar en el show y estar en tu plaza, en tu país, es bien heavy, es bien significante. O sea, es una experiencia increíble, obviamente, cuando lo haces en tu país, es distinto. Cuando yo lo hice en Estados Unidos, también fue emocionante, porque tú estás fuera de tu país también. Yo creo que son dos emociones distintas, completamente, bien separadas. O sea, estar en un escenario fuera de tu país, aunque yo es puertorriqueño. Y que llegue la gente, claro. Y que llegue la gente. Y tú llegar, porque en Estados Unidos no es como aquí, en Puerto Rico tú estás aquí, tú le hablas a puertorriqueños. Cuando tú vas a Estados Unidos, allá están los puertorriqueños, pero hay un montón de cultura. Y que van también a ver el show y que vayan, canten tus canciones. Eso debe ser para pelo. Y oficial, oficial. Ahora, de hecho, tuvimos la oportunidad de hacer Centroamérica y ver la gente, como dices, que vienen y que están cantando las canciones. Todavía, hermano, yo... O sea, han pasado siete años desde el primer sencillo, seis años desde el primer sencillo, de un minuto que funcionó ahí chévere. ¿Cuál fue el primer sencillo? El que funcionó donde yo solo ya fue un minuto. ¡Un minuto! Seguro que sí. Un minuto de antiga ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Diablo, qué canción cabrona! ¿Qué nos sucedió? Perdimos la fe. Ni todo es luna, ya no hay sol, no. Se nos fue a las seis, nunca amaneció. Degustamos lo divino y el destino fue asesino. Nos quedamos sin saber qué pudo suceder. Y el amor que un día nos dimos confundido en el olvido de las manos se nos fue. Y ahora sé que un minuto sin ti es una condena. Un minuto sin fin, tiempo entre cadenas. De sesenta segundos sin ti. Ay, mujer. Me parecen una eternidad. De infinita pena. Si tú no estás. ¡Tú me ha ido, hombre! Ay, vamos. Sí, vaya. Cuando salió esa canción, ya hace tanto tiempo, a esta etapa todavía, recibí, sintiendo sorpresas. Porque, como dices, yo arranqué, empezó a funcionar ya en mis 30 años. Así que, para mí, yo me siento como el chamaquito que me va a los 22 y tiene 27 horas. Para mí todo esto es todo súper excitante y emocionante todavía. Y ver a gente en otros países también me emociona muchísimo. Vamos para México ahora. Primer concierto en México nuestro. Así que, contento, contento de poderle. Bueno, que la gente conecte con lo de uno y seguir teniendo un espacio. Y gracias a Ricky y Martin. Nosotros tenemos gabelas, porque los doncitos ahora se le usen como bebés. ¡Ah! ¡Ricky, a Ricky! ¡Ricky, a Ricky! ¡Gracias a Ricky! ¡Gracias a Ricky! Y son sus fotos. O sea, que los tipos antes de 46 años ya eran viejos. Y casi a Ricky y Martin, los chayán de la vida. Estos tipos han logrado que se extienden. ¿Tú no eres un gené? Eso es así. Somos bebés, caballos. Eso es así. Pero si yo me siempre pelo, caballo, porque yo me gusta el calvo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo me estoy pintando el pelo ahora. Tú estás pintando el pelo cuando tuvieras 20 años. ¿Viste? Sí, ni un guión de blog. No es un guión de blog. Los Patrick Boy. Como si fueras detalles. Eso es. Estamos regresando. Tenemos la oportunidad. Es válido. Se puede. Y te queda bien. Yo me lo estoy gozando. Y te queda bien. Y no. Porque uno se abre esa charria. Tú se nos dice. Ya, 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 ya. Tú echas dando mi cabronquito. Vuelve en negro. Vuelve en negro. Vuelve en negro. Sí, sí, sí. No, y me gusta, me gusta. Me lo estoy vacilando. Siento que es parte de la expresión también. Y, mano, siento que fue como una catarsis también. El 2017 fue tan duro. Fue bonito también. Hubo muchas cosas buenas, pero fue tan intenso. El huracán. El huracán horrible. Muertes familiares. Estábamos en México cuando el terremoto. Y fue también como una cosa de, mira, mano. Digo, voy a soltar este daño para el carajo. A pintar el pedido. Como otra. O sea, nada. Como a botar el golpe y encima. Con un nuevo aire. Tengo la gaza. Tráeme eso, papi. Tráeme eso. Ay, ya. Tráeme eso, Héctor. Este, además acabamos de probar eso. Cuéntame, cuéntame. Tiene pique. ¿Tiene pique? Sí. ¿Tiene pique? Un puntito. Un puntito de pique. Comételo. Muy bien, vamos a probar esto. Vamos a darle. Coño. ¿Cómo se tiende el pique? Amor, está suavecito. Está bueno. Arrancal. Es que hay muy ligero. Mmm. Coño. Bien bravo. Está bueno. Jodiendo de la dieta, pero lo capó. Así que si le pegas un chicho en el coliseo, en el choli, por culpa mía. Pues darle un chef. Todavía. Un chef aquí ya. Está bueno. Entrevista. Gracias. Es difícil hablar con esta mierda en la boca. Lo estoy intentando, pero creo que no me va a salir. Mira. Estamos llegando. Mentes familiares se murieron y no saben, no saben. ¿Y a vosotros estuviste bien calladito? Mi tío sí, pues. A tu tío. Mi tío. Oye, espérate. Claro, claro. La mala mía. No, voy a menos prociar a una muerte. Porque es tu tío, ¿entiendes? Para que yo diga, ay, tío, que se joda. No, no es eso. Me vi así. Pero por lo regular, si le da más cobertura o más importancia, la muerte de una mamá o un papá, ¿entiendes? O un hermano. O sea, todas las muertes son igual de dolorosas, pero. Totalmente. Pero es un tío que fue súper cercano, una figura paternal en mi vida. Ah, ok. Fue amigo, fue hermano, fue padre. Era un ídolo para mí, era un maestro de confugio, de niño. Mi padre muere cuando tengo 14 años y él, de cierta manera, toma ese error también. Y fue una muerte muy sorpresiva y trágica. Su esposa había muerto hace un año por cáncer. Tuvieron una niña, una niña de 5 años. Guau. Que es mi prima. Ajá. Prima, sobrina. Esta es la casa con él cuando él fallece de un infarto masivo y ella se queda con él día y pico hasta que llega alguien a la casa y se da cuenta de toda la cosa. ¿Quién? ¿Quién tiene 5 años? ¿Quién tiene 5 años y dibujó al lado, papá, despiértate, con que llora. Dios mío. Una cosa bien heavy. Entonces, fue bien duro el impacto. No se esperaba para nada. ¿Había muerto ya la esposa? Hace un año, exactamente. Y un año después, y tenía una niña de 5. Al final del día, ella nunca había dado algo a luz. Tuvieron su nena y tan pronto a luz se la descubre cáncer no en Hodgkin's. Y nunca lo superó, nunca pudo aguantar el trasplante de médula. Y lo difícil también era la realidad de esta niña ahora de 5 años, despertar. Su padre está muerto. Una cosa bien heavy. Y no esperábamos también el desapegarse de esa figura que fue tan presente. Era mi tío y era mi pana. Nosotros hacíamos actividades espirituales juntos, manos, jangueábamos. Iba a verme a los shows en Nueva York, en las barras. Y era mi, bueno, nuestro tío, hermano, pana, igual. Y la niña, ¿con quién se quedó ahora? Mi prima y mi tía tomaron la custodia. Ella también tiene un niño. Ella, curiosamente, mi prima estaba tratando de quedar embarazada de nuevo. No pudo, nunca. Y llegó esta bendición de Dios. La niña está bien, gracias a Dios. Sí, pero... Pero fue duro. Fue parte también de todas estas cosas que pasamos. Lo de México estuvo bien heavy. Yo venía, perdón, yo venía de estar casi un año fuera de estar lejos de mi familia con la serie de México. Y luego regreso, pasa lo de mi tío, pasa el terremoto cuando estamos en México. Al otro día es María acá. Y fue un tiempo... Tú tuviste un 2.17 duro. Heavy, heavy, heavy. Fue duro. Pero gracias a Dios... Tú estabas en México con el terremoto. Y que fue el día antes de María. Nosotros estábamos allí. Nos tocó ir a Guadalajara, gracias a Dios. Ese día... Hacen un simulacro conmemorativo todos los años. Yo estaba aquí con esa... Me dio el... El pique entró ahora. El pique entró y yo estaba aquí pasando la mal. Con un tema triste y yo tosiendo con un... Un cú, un cú, un cú, un cabrón. Yo hablando de muertes y mierda y yo con un cú, un cú, un cú. Estoy loco aquí con un cú. Y no, y el momento ahí, ok. Pero... Estamos en Guadalajara. Entonces el mismo día del terremoto del 85 que fue hace 32 años. El mismo día exacto que dio usted otro terremoto heavy que va a ser en México. Y hacen un simulacro conmemorativo todos los años. Hacemos el simulacro, bajamos al edificio, subimos de nuevo y yo siento que empiezo a temblar. Pero coño, este simulacro está bien al día. Coño, ese simulacro con... ¿Este es Disney? Sí, ese simulacro recreado. Bajamos y empezamos a ver todo lo que estaba pasando en el DF, que es donde teníamos el apartamento. No, los edificios cayendo, toda esa cosa. Regresamos al apartamento, hasta el último día que estuvimos, pedazos de edificios cayendo, lo veíamos desde la ventana, sí. El estómago estuvo interesante esos días. Y esa noche, estoy escuchando los mensajes de WhatsApp de 20 personas en Puerto Rico, amistades, familias, en la intería del huracán. Porque esto fue 19 y el 20 fue María. Regresamos a casa, como cinco, como diez días después, por ahí. Como una semana, como una semana después. Y ahí pues todo ese sentimiento también de impotencia, de estar afuera, de qué hago, cómo ayudo. Todavía estar desconectado. Toda esa etapa de no poder comunicarse con nadie, de acá de Puerto Rico, fue bien tenso. Así que, nada, votando el golpe de ese año y empezando con ilusión y con fe, hermano. Votando el golpe, pero de cierta manera, tú estabas en México, estabas grabando una serie. Una serie que ahora mismo está en Netflix. Eso es así. Es una serie de... Guerra de Ídolos. Creo que es de Telemundo. Telemundo, Netflix. Hicieron esta producción juntos y estuvimos allá. Hago un papel de un cantante urbano que se va para Nueva York y de ahí se junta con estos narcos mexicanos y todo ese tipo de cosas. Está de lo más chévere. Fue una experiencia increíble. Mi respeto a todo el mundo que trabaja televisión porque eso es... O sea, tuviste par de meses filmando. Sí, estuvimos casi un año allá. ¿Ya? Heavy, heavy, heavy. Quince horas de trabajo, doce horas de trabajo. Un día ahí fuerte. Mi respeto a todo el que trabaja en televisión. Me quito el sombrero. Es una experiencia... Lo mucho compromiso. Como si no lo quisieras volver a hacer. Mira, mano. Estás diciendo, todo lo que estás en televisión, mano, chévere. Suerte ahí. Suerte ahí. Honestamente. Ya lo hice. No lo brego, no. Honestamente. Tiene que ser algo que me apasione muchísimo. Para volver a hacer una serie. También estás cerrando tu calendario. O sea, yo no solamente soy un actor de televisión. Yo necesito nutrir otras áreas que es donde yo genero y donde me expreso. Que es la música, películas, teatro y la televisión. Hermoso. Pero cierras tu calendario de ocho meses que no puedes hacer más nada. No, no, y la gente también no sabe que tú eres, obviamente eres compositor de la música, pero también le compones a otros artistas. Una vez entrevistándote en radio, te estaba hablando de la canción de La Mordidita de Ricky Martin, random. Y en el aire tú me dices, ah sí, nosotros estuvimos ahí, nosotros también, yo también fuiste parte de La Mordidita de Ricky Martin. Sí, sí, sí. O sea, tú has producido también para otros artistas. Sí. Para que la gente más o menos tenga una idea. Porque ya no sé 100% los artistas a quién has producido, qué canciones has escrito para otros artistas. Para Ricky hicimos Disparo al Corazón, que creo que es la última de las últimas baladas que sonaron en la radio. La Mordidita, Ernita Llorar por ti, sin pausas. Noel Charri, gracias por entrar. Manuel, cantante mexicano, deja que te vuelva a querer. Creo que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí está. Ernita, Noel, paño, pero es verdadero. Sí, no, chévere, no, un honor, un super honor. Un honor ahí, ese es un palo cabrón. Sí, no, y un honor, un honor. O sea, yo siempre, o sea, crecí con el disco de Vuelve y con ese disco de más grande que grande, el corazón de Ernita, y siempre para mí era como, siempre tenía ese sueño de, ah, si me tocara a mí, como escribir para eso. Y la artista. Conocer a, o sea, Ernita, una chulería, Ricky Martin, un tipo que cuando tú lo conoces, yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en el concierto, yo soy fanático de Ricky Martin, a unos niveles extremos. Y entonces, a unos niveles que me avergüenza decirlo, este, pero, a unos niveles que yo un poco de letra me digo, cabrón, bájale, a ese nivel. Yo estoy en esa liga, estoy por ahí. A ese nivel. Entonces, de repente, tú tienes la oportunidad de estar, o sea, en el caso de mí, yo fui a él, lo conocí, me abrazo, pam, pam, hablamos un rato, me fui. Pero en el caso tuyo, este, Ricky Martin, o gente, coño, bueno, tú lo ves, esa primera, cuando tú te sientas con Ricky Martin por primera vez, y tú le dices, mira, yo tengo una mordidita, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo ganó tú? ¿Dónde está con Ricky? Y eres fan, aunque no seas fan, lo admiras. No, yo soy fan, soy fan. Pero porque tú eres fan, mira, te sientas con él a hablar de trabajo, y no puedes lucir como un groupie, porque va a lucir horrible. ¿Sabes cómo tú lo haces? No, de otra manera, seguramente me vi horrible. Las manos sudadas. Yo no lo conozco hasta que llegamos al estudio, porque él me invita al estudio, coño, vente para acá, y lavamos los poros y todo el mundo juntos, que para mí era súper honor. Entonces, ya yo había escrito la mordidita, se la había enviado, iban a grabar. Estaba aquí en Puerto Rico, y me llaman, mira que arrancas para acá ahora, y yo anda pa' ir. No estoy preparado para este momento, ¿sabes? Sí, porque no te prepara, leía, te lo... Me llamaron, ese día, mira, arranca para acá ahora. Yo llego allí, conozco a José Lo, el manager del, el personal del... Buen tío, brother. Usted, paso, brother. Y José Lo me dice, vente para acá, para que vea a Ricky, y yo sé, y me dice, espérate, ¿tú has conocido a Ricky antes? Y le digo, no. Y me vio la cara, y me dijo, se le vio la cara de... Espérate, espérate, espérate. Porque el pelo se te puso a ti de pintarlo. Exacto, exacto. Y abrió la puerta, mano, y me dio. Y lo más increíble, como sabes, mano, que heavy, que un tipo que ha tocado el mundo, eso es de las cosas que más me impresionó, un tipo que ha tocado el mundo, que ha estado en todo, mano. O sea, un artista, literalmente, genuinamente mundial. Genuinamente mundial. Y tan... ¿Tan así? Tan así, es que la que... Sí, la que... Sí, porque yo lo conocí por primera vez... ¡Coño! Bueno, obviamente, Ricky es un tipo que nos sigue en las redes sociales, a nosotros sabe lo que estamos haciendo. Claro. Cuando hablo con Ricky y yo, me dice, papi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Terminaste? ¿Cómo te va la obra? Y... Y... Pero no tengo que tener el ego trepado, ni pompado, ¿no? Yo soy yo. Y eso es una cosa cabrón. Bien lindo, bien lindo. No, el tipo... Increíble. Siempre fue... A partir de ahí que empezamos fue una amistad, o sea, siempre ha sido bien bonito. Me ha escrito en cumpleaños. ¿Cumpleaños? Ay, te voy a decir, feliz cumpleaños, Ricky. Y yo te voy a decir, ¿cómo va en México la cosa? Ese mismo tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y yo, güey, súper pompeado. Ya, güey. Verá, que... Y en tu concierto ahora, el 24... 24. El 24 de febrero en el Choli, vas a cantar canciones... O sea, canciones que le has compuesto a otros artistas en tu... Pues siempre he tratado de tener ese espacio. La vez pasada hicimos un espacio... Un medley. Un medley que lo hicimos con Cani también, como un momento de... ¿Has oído cuando te grajeaste a Cani? De composición en base. ¡Eh, claro! Pues antes de que Cani dijera que... Tú sabes que ya... Verdad, ya no lo había anunciado. Se formó ese chisme que te... No, que... No me acuerdo como ahora. Después yo... Obviamente, yo en el programa de radio le inquié y dije... Bueno, Pedro y Cani son panas. Claro. Ya Pedro en aquel momento sabía lo que había. Exacto. Eso no había salido a la luz pública, por eso se daba a los del besos. Entonces también estaba... No, que tú estás casado, que falta de respeto, para aquí y para allá. Claro, claro. Te atacaron. Luego a los meses sale que Cani es gay. Y yo dije... ¡Ah, con razón! ¡La voy a destruir! ¡Ah, que me va a pasar absolutamente nada! La verdad es que siempre Cani es mi hermana. O sea, ha sido mi amiga de muchos años. Y eso fue un momento... Totalmente eso. O sea, sin ningún tipo de nada. Yo estaba mi esposa y estaba Jocelyn, su compañera. Mira que a tu esposa no le molesta que tú te grajeas a otra mujer. Pues mira, ella trata de evitar las escenas así fuertes. Que ha visto en tele y eso. Esa, pues la esclavita. La evita, la evita. Pero fuera de eso no, ella sabe la realidad. Mi esposa es lo más curioso del mundo. Son 20 años ya. Sí. Por favor, lléveselo. Ojalá. Que se lo lleven de casa. Mi esposa no entiende que yo soy un actor de drama. Un actor de drama. Entonces, que muchas veces me voy a tener que besar con otras mujeres. Y que el corazón no está ahí. No estoy perdiendo. Y donde el corazón no está ahí, está... Porque es que, espérate, el que se está grajeando ahí es el personaje, no es uno. No es uno. No lo logran entender. Eso es frío. No lo logran entender. Yo tuve una escena en la película de Don Enriqueño. Yo me besaba con una chica y obviamente fue bien complicado. No, bien complicado. Y de repente yo me sentía hasta mal. Porque de cierta manera yo no empecé siendo actor ni nada de esa mierda. Yo fui locutor y de la noche a la mañana estoy haciendo película y me grajeo con la jeva. Entonces es bien fuerte. Yo la loco no entender, ¿entiendes? Claro, no, no, oficial. Yo no le he dicho que en mi próxima película tengo una escena, tú sabes, de sexo. Fuerte, duro. Sexo caliente. Ella, rayo. Ah, no, yo te lo había dicho. No, 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 yo te lo había dicho. No, yo te lo había dicho, Claudia. Espérate. No, 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 me metas manos ahí. Espérate. Tengo que cantar lo que haces aquí. Sí, sí, sí. Este, no, pero fíjate, con eso ya no ha sido muy heavy. Viste que el aspecto de la jeva fue fuerte. Sí, no, todo el mundo, así me dice la doña, no, hombre, eso no me molesta, pero seguramente. Que con el backstage, seguramente la jeva, no, pero fíjate, con lo de Kanye, pues siempre estuvo chill. Está mal la cosa del merly de las canciones. Exacto, el merly de las canciones. Pues es posible que en este concierto siempre haga un pedacito o algo de, agarro la guitarra y toco un poquito de disparo, un poquito de la hernita, la cantamos la vez pasada también, la mordidita, hicimos un arreglo también la vez pasada, así que, ¿tienen que hacerse la vuelta? Esto es chévere. ¿Qué tienes, papi? Caballo, ¿qué tienes ahí? Huele, huele, huele bien, cacho. Huele bien. Vamos para acá, vete para acá. Vamos para acá, bravo. Vete para acá, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pedido? Vamos para adelante. Esto es un animalito especial, esto se llama Presa Ibérica. Esto es un cerdo, que se cría en las mejores condiciones del planeta, bien felices hasta que llegue el día. Con estos mismos cerdo, va a ser los jamones serranos, espectaculares. Todo lo que no son cortes de jamón serrano, que no son las patas, pero se convierten en cortes de carne. Y esto es un corte bien especial del hombro del cielo, que se llama Presa Ibérica, es mi favorito. Ya probé, que era en tu restaurante. Bien suave, bien rico. Esto tiene un empanizado con un poquito de almendra, macadamia y pasas. Y entonces, esas zanahorias que están ahí en ese plato, son especiales también, son de los Osco Bravo, que es nuestra finca, la finca que nos suple. Entonces, cogerlas por el tallo y la muebles. Y entonces, esas zanahorias son de tu alta, Puerto Rico. ¿De verdad? Sí, son la primera cosecha de este año. Estamos en el momento más bonito del año, con las temperaturas y eso. Así que... ¡Guau! Esto está en la dieta. ¿Sí, tú también? Esto está bien. Esto está bien. Oye, esto está bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! Este cerdo está a otro nivel. Ese cerdo está en un cerdo de un punto. Punto. ¿Y cuando la gente me dice cerdo en las redes sociales, me están diciendo perfecto? Perfecto, gracias. Ibérico. Ibérico. Soy un cerdo ibérico. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien bravo, hermano. Bien bueno. Ah, bueno. ¿Qué te parece, papi? Bravo, bravo, bravo. ¿Qué tal este tipo? Este tipo cocina a otro nivel. Está bien bueno, hermano. Esto es cocina a otro nivel. Después yo te digo a soda. O allá o a latido. Sí, sí, sí. Latido es otro nivel también. Es como una cosa bien distinta. Sabroso. O sea, no es mamposteado. Es otra cosa. No, no, hay que darle la gente. Hay que retarle el paladar a la gente. Bueno, lo que hacen mamposteado es que eso es lo duro haciendo mamposteado. Claro. Está bien. Pero tú también haces un mamposteado. Usted hace un mamposteado en amarillo. Lo que pasa es que los niños hagan o lo voy a hacer bien. Muy bien, claro. Yo tiene el ego trepa. No, no, no se le puede. Vaca. Gracias, Héctor, cabrón. Gracias, bro. No, sigue, sigue ahí. Diga ahí. ¿Qué es lo próximo? Ahora vamos con pez espada de arecibo. Un pez espada de arecibo. Sí, un pez cabalí. Ese es muy fino para mi paladar. Un pez espada. Sí, un pez espada. ¿A qué edad tú la libraste? ¿A qué edad? Diablo. Ese es heavy. Mano, no sigan aquí, consejo. Yo estaba un poco al garete en mi preadolescencia. ¿Cuándo? Mi adolescencia es catorce años. Diablo. Era de verdad, de verdad. Catorce años. Ay, señor, perdón. ¿A esa edad la libraste? Ay, se da. ¿Con quién? Con una muchacha. Ay, Dios mío. Este. Una muchacha mayor que yo. Ella tenía 19 años. Yo acababa, mi padre acababa morir y yo estaba medio loquillo. Me fui callejerito. ¿Te creías el jodón? Me creí el jodón de la vida, en la calle, buscándome siempre en la cancha, ese tipo de cosas. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. Entonces, empecé con esta muchacha. Estuvimos como año y medio. Y así fue. ¿Año y medio dándole yesca? ¿Dándole a ella? Y era heavy duty. ¿Era heavy? Porque llegó un punto que nos pasamos moteles metidos y yo le dije, ya yo quiero janguir con mis amigos. ¿Sí? Yo quiero janguir. Ah, porque tú tienes edad de janguió, con panas. Yo quiero janguir con los panitas. Tú estabas adelantándote ya, tú, 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 tú. Y ella, no, 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 pero sí. Bueno. No, lo recomiendo. Yo quiero, como siempre le hablo a mi hijo, especialmente el mayor, que pues entrando en esa edad, mira, o sea, lo mejor del mundo, yo entiendo que es esperar, esperar. Disfrutar las etapas. Disfrutar tus etapas, exacto. Es divertido lo que hiciste, pero disfrutar. Sí, 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 sí. Es verdad, como dice yo, yo, Ferran, ven acá, este, 14 años, una jefa 19, ¿cómo, o sea, cómo hiciste? O sea, el desconocimiento completamente, porque, o sea, ella cogió y te viro como, o sea, como un majo. Yo me entero esa noche, yo voy a cantar, yo estaba en el noveno grado y me invitan a cantar, es el verano de salir de noveno, y invitan a cantar, el bozalón, seguramente los perú. La primera vez que canto con una banda en vivo, me invitan al senior perú de otra escuela a cantar. O sea, tú eras él, tú eras él en zinc, pero yo estoy en Timberlake, pero pintado de rubio y todo, para que no vente, yo estaba desastre, una cosa desastre. Y viene esta muchacha que estaba allí, que era amiga de una de las graduandas, y me dice, tengo una sorpresa para ti esta noche. Y ya yo sabía, como manguel, y me dio un nervio, mano. Así de, va, hoy yo tengo que representar, güey. Oye, hoy tú, con 14 años. Con 14 años, bien calado. ¿Y ya había material para atacar a una de las 19? Había, estábamos ahí. ¿Y vivimos ahí? Esto sucedió. ¿Qué pasó? ¿Estábamos ahí? Ya, yo no puedo creer que esto, yo no estoy prendido aquí. Pero así fue. Papi, pero al 14 años, ¿tú tienes qué? Tengo 37 ahora. ¿37? ¿Tienes mi idea? Tú me voy a generar la imagen. ¿Ah, coño? Sí, 37. Yo me voy a mucho más jodido que tú. Hay día y hay día, mano. Y tú eres un nena. Te voy a generar la imagen, 14 años, 14 años. A esa época era pelu. Puede ser... Exacto. Y yo decía, no, pero si yo tenía el pelo bajado, vaya. No, no, aquella época era para ir ready. Exacto. Estar con pelo era estar cool. Totalmente. Y te lo disfrutabas. Ya no, la tenía bien pelu. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Bueno, mira, nos salimos hablando de cada... Pero es verdad, esa es la época. Entonces, de repente, desde el 2000 para acá, después te tengo que cambiar. Y ahora no, ahora el pelo era por emoción. Coño, a mí me gustaba pelu. Pero, ¿sabes? Vamos a adaptarnos esto. Exacto. Mantenimiento. Es que me voy a hacer ley. Sí, sí, porque yo me acuerdo a mis primeras novisitas. Claro. Y era eso, papi, pero encendía, encendía. Ah, Pedro, Pedro es con calle, Pedro es con calle. Eso merece una canción romántica. Vamos a cantar una cosa rapidito para bajarle. Porque, imagínate, podemos que bajar esto. Y está colorado, está... Yo estoy colorado. No, yo me pongo colorado de una. Tú sabes que la que me gusta a mí es... Vamos a cantar algo de lo nuevo, del disco nuevo. A mí me gusta la de John Secada, que cantaste, del nuevo. Y me gusta también la de Estoy enamorado. ¿Cuál tú dices? La John Secada. La John Secada. A mí me encanta la de John Secada. Tomá, dale a esta, espérate. Dale a lo de ahí, mientras este hombre cocina ahí. Pedro Capo. Vamos. Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío. Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío, sí Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento yo Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Y no para allá Ese es el break de la esperanza de Pedro Capó Yo lo he dicho porque ahí Talia me rescató Esa fue la canción que cambió Y por eso la quisiste grabar Sí, es como un tributo, estaba haciendo versiones Y bueno, qué versión más cool que hacer la que me llevó a mí a un momento especial Y que me abrió muchas puertas, eso hay que decirlo siempre Definitivamente, eso fue hace, ¿cuántos años atrás? 2009 2009 Tu carrera es jovencita, caballo Tu carrera es jovencita Sí, mano Tu carrera es jovencita A mí me gustó mucho tu último disco El próximo disco que vas a sacar obviamente son canciones de tu autoría Sí, canciones de mi autoría Este proyecto, fue un proyecto divertido y de reto para mí Porque yo no solamente quería trabajar como... Quería salir de la zona de confort de... Viste como estoy con guitarra, mano De conmigo profesional Viste como estoy con mi guitarra, mano Para verme como todo un músico Y que sé de lo que este hombre está hablando Y la postura está ya cómoda Soy uno con la guitarra Ok, ok, ok Seguimos hablando del disco Entonces, este... Quería salir un poquito del ego de escribir, de cantautores Yo solamente soy un cantautor, yo solamente soy un artista Cuando en realidad yo viví muchos años haciendo canciones de otras personas Pero alguien vago va a aprendérmelas y hacía mis versiones Y eso siempre tenía una esquina divertida Además entro como productor y director creativo Hacemos todo este proyecto que es un proyecto audiovisual Le ponemos en letra de otro y se convierte en un proyecto Que Sony se enamore, que quieren hacer ahora con otros cantautores Serie 2, Serie 3 y HBO se asocia Ok Para ese concepto Hicimos todo un especial para HBO Tipo Q&A, preguntas-respuestas Y las performances en vivo Que fue como se grabó todo esto Lo hicimos en México Y ahora sigue trabajando en letra de otros Ya están haciendo el AIR para el nuevo artista Que va a hacer letra de otro 2 Y luego en letra de otro 3 Que es el punto de vista cantautoral De otros colegas Agarrar las canciones de otros colegas Siendo un compositor ¿Qué harías tú con ella? Como compositor Entonces ya me quedo como director creativo En otra faceta de mi carrera Con este proyecto de HBO Conceptualizando esto Así que fue un proyecto súper divertido Bonito Reto Verlo nacer desde pequeño, pequeño, pequeño Hasta crear Volverse otra cosa Pero igual ya tengo esa inquietud de escribir Y ya, ya Tienes que tener algo que hacer Sí, sí Me mantengo siempre escribiendo Hemos escrito un par de cosas Pero siempre tratamos de Pues de ser pacientes De no simplemente decir Está bien bueno, vámonos Pues vamos a seguir escribiendo Porque yo te digo que el proceso creativo No debe parar hasta que estemos ready Si el día que te vas a soltar sencillo Escribiste algo que está en otro nivel Trabajalo ¿Qué canción, qué canción tú grabaste? Porque yo cada vez que entrevisto a cantantes Que son compositores Este Pues ve gente Cuando tú escribes Y creas una canción Tú dices, esta canción va a ser un palo cabrón Y pega la que no es La que tú no quieres La que tú no quieres ¿Qué canción En tu disco anterior a la este Pegó a unos libretes Y tú jamás pensaste que O sea Esta canción yo ni pensé Que iba a estar en promoción O sea yo no Yo la escribí esa Y qué canción realmente Tú pensaste que iba a dar el palo Y realmente ni salió a la luz O sea salió De las mías De las tuyas El disco pasado Yo diría ¿Qué fue lo último que entró? ¿Todo me recuerda a ti? ¿Fue el último sencillo? Sí, ese era Para ayudarte Ah, para ayudarte Para ayudarte a reír Mano, pues es que ese disco A mí me gusta mucho, mucho, mucho Ese disco A mí ese disco me gusta Ese disco te expandió tu carrera Por lo menos a nivel local Sí, sí, sí No sé internacionalmente Porque no vivo fuera Pero te vivías al bastante Pero por lo menos en Puerto Rico Sí, ese es el disco Lo que más conecto aquí Y entre En la casa Y fue un disco bien honesto Y bien mío Así que me encantan canciones Yo creo que de todas las que sonaron Ahí te lo digo Es una que me encanta Mi canción Quizá favorita del disco Pero no esperaba que fuera El éxito que fue Que es vivo Por eso vivo Porque de tu belleza Soy testigo Por una canción bien introspectiva Y bien De cierta manera monótona musicalmente Como un cantito Somos Dios Somos tan divinos Como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos hoy Cruzamos los miedos Cruzamos los dedos Somos brúcula y timón Sí Y hay tanto amor De lluvia y de viento Dándole alimento a nuestra flor El terreno baldío Lo tuyo y lo mío es de colores Mis inspiraciones Son tus emociones Eres todo para mí Sí Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras y crecer Por eso vivo yo Por eso vivo yo Porque de tu miraja soy mendigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno quiero fallecer Va soltar el alma a tu piel Va soltar el alma a tu piel No, 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 gracias, no, gracias Pues es de mis canciones favoritas, gracias Estas mujeres están aquí ¡Guau! ¡Terrible! Pues es una canción bien mía Aquí está Gloria Dame esposa, mi esposa está ¡Terrible! Qué lindo ¿Qué? ¿Eso es agua, Claudia? No es agua Esto es terrible Qué lindo No, no, yo no estoy diciendo nada Yo no tengo ningún tipo de problema que tú te disfrutes Que ella está llorando con unas lágrimas ¡Terrible! Pues mira, cuando yo escribí esa canción Mi esposa donde único llora es cuando llego tarde Lloré, mano Esa canción de las canciones que uno escribe Me bajaron las lágrimas cuando la escribí Nunca pensé De hecho la primera vez que la presenté Dice que es monódona, pero no es monódona Porque la letra te ayuda a que no lo sea Totalmente, totalmente Seguramente es la melodía Porque no hay muchos movimientos musicalmente Total, es exactamente eso Pero la letra te lleva a que no sea monódona De hecho fue una canción que no quería la disquera Para el disco anterior a ese Claro La presenté y no Muchas veces la disquera usaba un carajo No usaba un carajo No usaba un carajo Después la presento y me dicen Y esta canción, Pedro Y yo digo Checate el email tuyo Si eso está ahí hace como tres años que te la envié Cabrón, no sabes nada Salió la canción Y es la canción Mi canción nominada al Grammy Que tampoco es una canción especial Y nunca Quizás también por el complejo que agarre Cuando la disquera me dijo Esa canción estaba ahí Que nunca la vi Le perdí esa esperanza Claro Pero todo conectó de manera bonita Yo diría que esa canción de ese disco Fue la que menos yo jamás en mi vida Hubiese pensado Que se volviera algo tan especial en Puerto Rico E internacionalmente Pues conectó bonito Muy bien Una canción que me encanta Hay muchas canciones que tú tienes Que uno no se acuerda ni que son O sea, no es que no son tuyas Que pegaron Tú sabes que de repente tú tienes Pero es verdad Tú tienes esta canción A veces dices Espérate, ven acá Voy por un concierto de Pedro Capo El 24 de febrero Pedro Capo en concierto En el coliseo Voy para allá Pero ven acá El tipo puede decir Un macharrar normal Que quiere llevar a la mujer Pero el tipo dice Voy por mi mujer Pero de repente Estás frente al escenario Y tú rompes a cantar Y el tipo Espérate Y empieza a tararearla Sí, sí, sí Y luce como todo un pendejo Después Nos pasa que nada Las hacen todas Es una realidad Pasa, me ha pasado Me ha pasado muchísimo Me pasaba antes con Ricardo Jonas Este Que a mi me encanta Ricardo Jonas Pero no soy mega fan así Como mi esposa Y un día fui al concierto de Ricardo Jonas Y canta más que a mi mujer Claro, claro Una cosa increíble Dale mujeres Exacto, exacto Dime que no Yo he parado Yo he parado Pero el concierto era para mí Oficial, oficial ¿Entiendes? Y así pasa también Sí, sí, sí Yo no tengo la oportunidad A tu concierto Cada vez que te doy el concierto El año El año que lo estuviste Yo tuve un show Este año También tengo otro show Voy a estar fuera Pero hermano Son de las cosas Que no me molestan De mi profesión No poder disfrutar De otras personas De conciertos Porque sé que me lo voy a disfrutar muchísimo Así que yo invito a toda la gente Que vaya el 24 de febrero Gracias hermano A diferencia de tu primer concierto ¿Qué distinto va a tener este? Además de tu nuevo disco obviamente Pues queremos tener una propuesta Yo digo que siempre El enfoque debe ser la música Y la entrega Este año tenemos pues muchas Más trayectorias Tenemos más canciones que sonaron Y pues siempre es bonito Compartir esas Pero dándole toques musicales Refrescantes también Haciendo medlis Haciendo arreglos Invitados Bonitos Que no es lo que se espera Que no es lo que Pues lo que dirán Claro que viene tal con Pedro Tratar de siempre Hacer una diferencia bonita Y que la gente Salga de ahí contenta Estamos viviendo un momento difícil Y estamos conscientes de eso Económicamente también Así que Que cada pesito valga la pena Que sea un show memorable Visualmente también Estamos preparando Algo bien bonito Yo no soy mucho De Sil de Soleil De mucho brincote Y mucha Que sea la música Pero si que tenga un valor visual Bonito En imagen En color Sencillo pero de calidad Sencillo pero de calidad Y un bandón que va de tres pares Ahí la banda crece Vamos Viene sección de brass Trompetas Trombones Músicos Muy queridos en Puerto Rico En momentos especiales también No solo cantantes Sino músicos Yo creo que Es bonito también que reconozcamos A los artistas de nuestro país Desde el artesano El conductor El compositor Y el músico también Porque no sabemos a veces Lo importante y lo grande que son En todas estas grandes canciones Grandes programas de televisión Grandes programas radiales Porque no sabemos cuan envuelto hay tanta gente Así que siempre es bonito pues Crear ese espacio de Pues de compartir con los grandes grandes de verdad Que aquí hay en cantidad Yo te pregunto Tu sabes que se ha dado la dinámica O sea La música La música A la que tu estas En la que tu trabajas Balada Música pop Hemos visto a Chayanne como de repente hizo un featuring con Ozuna Ayer vi Precisamente Antielo Estos días Vi a Ricky Martin Ya lo he hecho varias veces Pero fíjate Él se mete en canciones específicas Él no es tan urbano Él 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 entiende su mercado Y Lo vi nuevamente con Wisin y Ander grabando una canción Este Porque es lo que está Hemos visto a Carlos Vives como de repente volvió su carrera a resurgir Obviamente hizo con Shakira Bicicleta Hizo unas canciones anteriores con Vallenato Pero de repente le metió ahora un toque urbano Y ha pegado Porque está sonado muchísimo No solo en Puerto Rico sino a nivel del mundo Como vemos como su gira O sea un resurgir de su carrera Con músico hermano de fondo Este Ya me imagino que sale la línea Totalmente Por la que voy O sea que Artistas que antes se dedicaban a la balada y al pop Pues hermano Han dicho Mira saben que esta es la música que está en el momento Yo encuentro que mi carrera todavía le queda Voy a darme la oportunidad de grabar con algún artista O por lo menos hacer unas fusiones No te veas haciendo eso Mira yo nunca cierro la puerta a nada Y Y me siento capaz también de entrar a ese mundo Y de gozármelo y disfrutármelo Me gusta como tú dices A mi me gusta la música Siempre me ha gustado la música de todo Luis Fonsi Que se mantenga cierta honestidad Cierto Porque hay cosas que se ven Es mantener tu esencia Mantener tu esencia Yo creo que hay cosas que se ven Estás entrando en un mundo que no es tuyo y se nota No voy a decir nombre porque Pero Tú ves como hace Ricky que lo trae a su mundo y hace que funcione Yo he visto cosas recientemente muy malas Muy malas Muy malas Y que no entran No lo hicieron como es Claro eso es todo Y entonces te ves este don tratando de entrar O esta doña tratando de entrar al mundo urbano Cuando realmente Tú no sabes ni que Te dicen dembo Y tú dices ¿Y quién es ese nene? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea es bien complicado Ese es el riesgo mayor ¿Entiendes? La gran mayoría lo ha hecho muy bien Carlos vive Totalmente Tiene el vallenato de tío ahí No no espérate Él tiene un dembo pero tiene el tipo del vallenato al frente Es la cosa Haciendo así No me esconde este cabrón Si se muere traeme otro Es la cosa Es la cosa Si se muere traeme otro tipo Pero ese vallenato tiene que estar aquí Con el dembo de fondo ¿Entiendes? Totalmente Y tú con tu guitarra Yo creo que sí Hay un espacio hermanos Al final del día es música Eso está cuadrado Es música Pero yo creo que hay que tener cuidado Entre el estilo musical Y el querer entrar a ese mundo visual Actitud Película Es muy de allá De otro artista Claro Que yo creo que hay que respetarlo Y que lo hacen genial Obviamente El mundo entero está corriendo con eso Definitivo Pero Cuando hay honestidad Pues las cosas fluyen mejor Y yo creo que sí Que siempre se puede entrar No he trabajado eso todavía Pero nunca lo cierro Siempre acaba la posibilidad Tengo grandes amigos Trabajé Pero entrando yo al mundo Con Wisin en su disco Los Vaqueros 3 Y fue un vacilónsazo Ya estos chamacos Son grandes músicos también No es nada más que esto No son unos rascatrancas No son unos rascatrancas No son unos rascatrancas Y me ha tocado escribir con muchos de los grupos con que escriben ellos Y es serio Es muy bueno Ellos empezaron con un vacilón Pero ya obviamente lo toman serio Porque realmente su carrera es seria Porque jalan mucho dinero Totalmente Y tienen un montón de recursos Y obviamente ellos dicen Verate Esto ya otra cosa Me estoy montando Los americanos Están montando ahora En la máquina De este movimiento urbano latino Y eso es para el bien De todo artista latino Yo lo veo de esa manera A nivel mundial definitivamente Así que sí Yo creo que hay que hacerlo Pero yo creo que Sí, sí, sí Pero hacerlo inteligentemente Claro, claro, claro No, no, no Sí, no puedes Hay cosas que ya no te quedan Es complicado Es complicado Y tú te lo empiezas a creer Ok, ah, pues este es el palo Ah, pues este es el palo Y te tiras y lo grabas Y funcionó Definitivamente ¿Estás viviendo en Puerto Rico o estás viviendo afuera? No, estoy viviendo afuera Llevo tres años Tres años En Western Florida Como al norte de Miami un poquito Está la familia por allá Todavía Como tenemos la ilusión de regresar A Puerto Rico La gente está yendo ¿Ustedes quieren regresar? Sí, y me dicen No vengas para acá ahora mismo Pero nos interesa culturalmente Hay una Hay un corillito Pequeño Pero que están regresando A vivir para acá ¿Entiendes? O sea, hay corillitos Pequeños, por ejemplo Aquí tenemos el subchef Que está allí con esto De soda y de latido Él regresó recientemente Estuvo tenido para acá Y llegó a su casa De ahí Sin luz, sin agua Y regresó Porque quería trabajar acá Porque, pues nada Porque le gusta trabajar En los restaurantes de allá Y en la realidad donde vivía No había restaurantes como en Puerto Rico Y vino para acá Hay corillitos Yo tengo personas que han regresado Y eso, o sea que realmente El que quiera regresar Que regrese Y si tiene una oportunidad Y que se tengan que ir Totalmente Totalmente O sea, tú no te puedes O sea, esa guerra cabrona que hay Al principio Yo te voy a ser bien honesto A mí me encabronaba Claro A mí me encojonan los que se van Por lujos Claro, claro, claro Sin necesidad Oficial Pero a mí los que se van Porque realmente, mano, lo intentaron todo Y no había en el break Y, mano, cabrón O sea, no me lo critiques Porque tú no le vas a pagar la casa Tú no le vas a pagar comida Claro, claro Él tiene que arrancar, él tiene que vivir Oficial Él tiene que seguir para adelante O sea, vamos, que te fuiste Cabrón, porque lo intenté todo Y aquí nada En mi país es una mierda En ese sentido Y tú a ese puertorriqueño Tú no lo puedes atacar Pero, obviamente La diáspora y la emigración Tiene diferentes O sea Están los que se van por esto ¿Ves? Tú criticas al que se va por esto Totalmente, claro Sí que hubo una Una moda de No tengo luz por Y me voy Exacto No, yo no puedo vivir así Sin agua y sin luz Exacto, exacto Ah, no, no, espérate Si tú tienes una persona enferma Y te tienes que ir Bueno, vamos a arrancar Porque mi mamá es enferma Y no voy a estar sin luz Tiene que idealizarse Bueno, vámonos Claro Pero realmente somos cuatro Cuatro barrigones Y nos vamos a ir En el momento Que nuestro país no necesito O sea, que cada vez que en este país Ocurre una mierda Tenemos que arrancar Esa es la gran problema Estoy de acuerdo Ahora, si mi país Ya no me está dando recursos a mí Si yo estoy sin trabajo Lo he intentado todo Y yo no tengo con qué Susistir a mis hijos Tengo que darle de comer Yo tengo que arrancar Critícame, cabrón Para que tú veas Sí, oficial Entonces, muchas veces La gente que está en la diáspora Se molesta Porque los critican ¿Entiendes? Los critican en ese sentido Pero hay gente que lo intentó todo Eso es así hermano La única opción era montarse un avión Y en la cárcel Eso es así Y también está el que vemos Que se cree que va a encontrar Una realidad mejor Y si no tienes la razón Y te chocas con la realidad Y te chocas con la realidad Que es otra Ay, es distinto Mis papás se fueron Este... Mi mamá, mi hermana se fue Y... Y... Realmente yo... Yo soy bien honesto Y... A mí me encabronó Muchísimo Este... Que se hayan ido Pero ellos tienen su... Hermano... A mí me van de una manera Yo les iba de otra Y... Es una película Es una realidad Pero es lo mismo Estaba percando Yo voy en verano Saludo a los suegros A mis cuñadas Pero... Dice que allá no La mierda La mierda La mierda La mierda Bueno, se sentía negativo 35 este invierno No, no, mire Pero... Yo llevo ya mucho tiempo Y me he acostumbrado De cierta manera Mi madre se muda con nosotros Hace tres años Por primera vez vive fuera de Estados Unidos De Puerto Rico Y por más latino que es el pueblo No tiene que saber inglés No tiene que... Porque todo el mundo habla español Lo que fuera Lo sufre, mano El no tener... El factor Puerto Rico Así que... Hay que pensar las cosas bien No necesariamente por brincar Por estar en otro lugar Las cosas se convierten mágicamente En un bienestar Que si no lo... Si no lo tiene uno, ¿no? Y mi mamá Que se muda de Puerto Rico Por primera vez a Estados Unidos Y sufre ese cambio culturalmente ¿Hace cuánto se mudó tu mamá? Para allá Lo que llevamos en Estados Unidos ahora Tres años Tres años Tres años Toda la vida La gente mayor Lo sufre mucho más Que los... Que los trentones Los veinte y veinte Los cuarentones Porque es que ya están acostumbrados A su país O sea Yo me quiero ir Yo quiero regresar Y es bien complicado Pero también está la cosa De que mami no te quiero tener sola Allá Puerto Rico Con emergencia ¿Sabes? El país estaba apagado También estábamos pasando Un momento difícil El país estaba oscura Los atracos Los robos Claro Mi abuelita fue la única persona Que tuvimos que sacar Por la situación del huracán Viví en un piso once No veinte años Sacarla Un elevador funcionaba así No funcionaba nada Las enfermeras no podían llegar todos los días Ella no quería ir Se fue Tú sabes Peleando Duro Ella no quería irse ¿Tienes una película ahora? Sí señor ¿Cómo se llama? Sol de Medianoche Es basado en una novela ¿De México? No de aquí de Puerto Rico Cine Boricua Cine Boricua que le tenía muchas ganas hace mucho tiempo Cine Boricua de nivel bonito ¿Cómo se llama? Sol de Medianoche Sol de Medianoche Está basado en una novela Que escribió un autor que se llama Edgardo Rodríguez Juliá Para los noventa y pico Algo de hermanos gemelos Idénticos Entonces hay una dualidad De un hermano O sea que tienen que hacer dos personajes Dos personajes O sea hacer un personaje solo Es muy difícil hacer un más o menos Porque son iguales Pero tienen que tener características Y personalizadas completamente diferentes Sin irte tampoco Hacer uno así y otro Sí, sí Para diferenciar A veces ponen uno reggaetonero Y otro que se yo Que toca porca Y le ponen un parcho en el ojo Y ya Y de acabo Con la misma sediente Con la misma actitud Entonces Una basura de actor bien terrible Eso lo puedo hacer yo Como hago eso Como hago eso Como hago un party Pero no ha hecho nadie Fue un reto bien bonito Este Y tu sabes como es el cine Que tienes una escena Como uno Y después O sea no es un orden Claro De uno tienes que cambiar A otro personaje En cuestión de minutos Me lo disfruté muchísimo Eh Trabajé con Modesto Lacen Que es mi brother Ah, Modesto Modesto Nosotros hicimos Celia Muy bueno En el 2006-2007 Que ese es mi hermano Pero mi hermano Mi hermano del alma Y trabajar con Modesto Siempre es una chulería Es un máster Laura Alemán Eh Cordelia Cordelia Si No, no, no Tacho Cordelia Esa es una Corillo Bonito Esa es la El doñón Yo le llamo Eso, todavía Esa es la que cuando tu llamas al Banco Popular Gracias por llamar al Banco Popular Ah, yo no sabía eso De verdad Cordelia González Esa es la que tu te encojones cuando te dice Martel Esa es Cordelia González Esa es Cordelia González La que tu te encojones Cágate en tu madre Por lo menos ella tiene una cara Ese es Cordelia Que es hey Cordelia también Aris Mejía Gran actriz puertorriqueña Ana Isabel Esta es la película Dirigida por Dobla Sánchez Dobla Sánchez Dobla Sánchez Dobla Sánchez Maldonado Ok Exacto Dobla Sánchez Maldonado Y el La fotografía por Chago Benet Que es tremendo Boricua Full 100% Boricua Full Sale ahora El primero de febrero sale ahora a los cines Va a estar en todos los cines Así que contento Siempre me da Pues como con la música también Con el concierto con la premiere Siempre me da esa Un poco de ansiedad Ese Lo que vaya Si ansioso Lo que reciba Como lo recibe el público Me dicen que tiene una escena de sexo violenta Si Es una escena de sexo fuerte ¿Ya tu mujer la vio? No Ni viene para la premiere ¿Te digo que no viene? No, yo no le dije que viniera en esta ocasión ¿En serio es fuerte la escena? No, está fuerte, está fuerte Sí Está un poco fuerte ¿Y ella lo sabe? Ya yo lo sabe Yo se lo dije Yo le dije miren el libreto Ella no lo ha visto Pero yo le dije Mira esto va así Bueno ahora creo que Yo le pongo colorado Es que lo que pasa es que son proyectos que tu quieres hacer Es difícil Pero Y mis hijos Yo te quiero enseñar eso a mis hijos ¿Cómo? A mis hijos Y cuando tus hijos lo vean Por eso yo quiero por ahora mano no está No Por lo menos si no hay que darle un skip bien rápido Si pero sacamos sus redes sociales que rápido van a coger el video Eso es lo que va a hacer Tú lo sabes Ya no había pensado en eso Tu mujer va a ver No había pensado en eso No había pensado en eso Lo primero que va a estar corriendo Pues está bien ¿Qué voy a hacer? Ya lo he hecho pecho Pero está fuerte Pero enseñaste Mami aquí hay una escena de sexo Aquí hay una escena de sexo Y ya había hecho una Pero saca lengua Hay lengua Si hay lengua Hay lengua Diablo Dios mio Oh mira No te jodiste Tú lo sabes verdad Yo que Ay Dios mio Vamos para España mi amor Vamos para España Vamos para España Yo tú Vamos para España Vamos para España Tengo una nueva modalidad Que es No tener teléfonos en celulares Y apagarlo todo Por tres meses Dale Vamos a hacer esa mierda Vamos a hacer esa mierda Y vámonos papi Es una escena de sexo con lengua Ya está fuerte Pero con quién es Con Aris Mejías Gran actriz ¿Qué es la verdad? Vamos a buscar a Aris Mejías A ver quién es Aris Mejías La verdad es una Es incómodo mano Tú estás ahí Es incómodo Un tipo con la cámara Un tipo con el micrófono Aris Aris Mejías Actriz Gran actriz puertorriqueña Galán Lola también Mejor actriz con Ah ¿Se quién es? Si 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 Mira que ya Esto delata Mira blanco y negro Cada vez que empezamos a cambiar el decoro Mira blanco y negro En la pantalla Vamos a buscar una buena foto de ella Es una Tremenda Flaquita Chulísima ella Y además creemos una amistad bien bonita Estuvo bien Bien Metida también en todo lo del apoyo de Puerto Rico Ella es Ella es Guapísima también Guapa Tú vas a decir que es fea No ella engoló Ella es Guapísima 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 Corte sin celular Cortale internet En tu casa Cierra de las cuentas Que se la bloqueen Súbele porno a tu mujer en la isla Para que la bloqueen Para que se la bloqueen Que se la cuesta por carajo Si no la cuesta por carajo Y que no la quieran nunca en la rueda Porque si no te vas a joder Si ustedes ven en el porción Dice Pedro Capó Me voy a joder Una canción como me voy a joder No no La verdad que Fue un trabajo puramente el de gracia Perdona caramba No Un trabajo puramente artístico No es artístico Es arte Si es arte Y se habla de eso Tu sabes Y es incómodo para los dos Y el cuicuicuido Aquí vamos Y ella también tiene ese voz Ella también También Ay Dios Me dijo de hecho Me habló de eso Me dijo mira Porque ella vio la premiere en Nueva York Me dijo mano Fue un poquito como heavy Fue un marido Y le dije Mira mano A mi no me ha tocado eso todavía Me va a tocar pronto Tu sabes Y el también Creo que el trabaja también Como en el gozo Lo puede entender más Lo puede entender más Tu sabes Pero Yo tengo una compañera actriz dominicana Que se llama Nashla El marido También trabaja en cine Nashla Y Ella ha tenido escenas fuertes Y el también Por son actor Y el director también Y ellos Son parejas Y lo entienden Y por eso han podido Claro Claro Sobrevivir en eso Porque es una Es heavy ballon Pero eso es Cuando tú estás con estas cosas de cero Que de repente empiezas a llegar unas cosas como esta De que mira hay un beso aquí Hay una escena romántica acá Es bien difícil de que lo logres entender al 100% Porque no te conocieron haciéndolo Claro Claro ¿Te entiendes? Totalmente Totalmente Pero al final del día es Es trabajo Claro Y es el trabajo que uno quiere también Esos son los papeles que uno quiere Los heavy Los incómodos Los que tengan esos momentos donde uno pueda Pues pasar esa incomodidad Y tratar de plasmar algo Que se vea pues lo más real posible ¿Quién no quiere un papeles? ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Cómo te explico? Pero bueno Vamos a estar viendo la película Vamos a estar viendo ¿Cómo se llama la película? Son de medianoche En todos los cines A partir de ahora Del 1 de febrero Pues estamos gozando Y entonces vamos a estar el 24 de febrero En el Choli Obviamente los boletos están a la venta En ticketpop.com En la misma boletería del Choli Yo obviamente Me encantaría llevar a mi esposa para allá Y cantar todas las canciones Así que para que llevas a las evas Si tu estas igual de caliente Que Pedro va a estar después de la película Este es el 24 de febrero En el Comisión de Puerto Rico Si tu estas en la diáspora Coge un pasaje Vente para acá para que veas a ver el Choli Porque imagínate tu Eso es así Definitivamente Allí estaremos contentos Esperando a todo el mundo Y va a estar de primera Mira tengo más comillas Más comillas Esto no se acaba Vamos allá ¿Qué tengo Héctor? De espada al vapor Un poquito de parmería abajo Una papa majada Con un poco de mantequilla Un bizcocho de alga marina Un bizcocho de alga marina ¿Qué caro es eso? Yo no te voy a hacer todo fácil Yo tengo que hacer papas majadas Pero yo te tengo que hacer ¿Esto es papas majadas? Si es un parmería Ok Papas majadas Una papa majada Con un montón de mantequilla Que bizcocho por postre La papa majada Está bien Sabrosa Está todo rico Pues El bizcocho está bien bravo Si el bizcocho está bravo Mmm A menos A menos ¿De alga? ¿De alga marina? No Nosotros lo habíamos comido Seca A ver qué En el plato de Bueno pero se sabe mejor Que aquí le digo Ahora yo que estaba viendo vino Una mina así Y me jodí el paladero Cuando ves vino Y intentas comer No es lo mismo Te cambia Te cambia el paladero Toda la vida Me encojonaron las algas en la playa Y ahora me estoy comiendo una alga De bizcocho de alga Ya está Y dulcecita Tienen un dulzor ahí bufiado Si Es una receta bien interesante Se usa una cosa de esa Penurina Que es un polvo de alga marina Ajá Ah vaya Un polvo de alga marina Caballo Nos vamos a meter a la boca Un polvo de alga marina Caballo 2019 2019 Estamos a ver de todo Papi Hemos comido un polvo de alga marina Papi Sabroso Estos eran los últimos que tenemos Vamos a comernos un postre Un postrecito ¿Cuál es el postre de hoy? Tenemos un budín de quesito Hay quien te va a joder para ahí ¿Verdad? Vamos acá Vamos bien Ok, yo luego voy a hacer una cosa Voy a ver con Pedro un rato acá Quiero que me cante dos o tres canzoncitas Y tenemos el de esto para cerrar bien chévere aquí Gracias Sabroso Sabroso Oye padre, pero ahora la estás pasando bien aquí en casa No, gozando Gracias La primera vez que haces en mi casa Y lo hice porque Primero Hay admiración Hay admiración Gracias Fuera de toda la broma que hemos hecho aquí en esta entrevista Siempre que una persona y un puertorriqueño tiene éxito Yo creo que hay que resaltarlo Vivimos en un país Que lamentablemente Manos, hay una dejadez Y hay unos padres Que básicamente no les importa nada de sus hijos Y entonces Yo creo que esta historia Chamaquita Hay muchos chamacos que me siguen Y que cuando ven esta historia Cuando la escuchen ahora Y antes te vas a irnos Que ven que tú eres igual lejos de Dorque Que lo pueden ser ellos Pero también eres bien profesional Yo creo que Que estas historias inspiran a que la gente Los adultos digan Muñeta, yo no estoy tarde Vamos a seguir metiendo Y los chamacos De verdad, de verdad, de verdad Él lo hizo a los treinta y pico Yo estoy joven Yo puedo hacerlo ahora Totalmente ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y él lo hizo Y bueno Tuvo casa atrasada La pasó mal Tu sabes Tenías hijos Y con tu hijo casado lo logró Porque eso está cabrón La gente lo entiende Hay muchas O sea, casado con hijos Eso es así Obviamente tienes que darle Todo el mérito a tu esposa Que aguantó Eso es así Y fue contigo de la mano Totalmente Con tus sueños De ser cantante Eso es así Ha sido una compañera increíble Es mi roca mano Es mi roca Y siempre es bonito también Contar con eso Regresar a casa Y tener un respiro Desconectarme un poquito De esta locura de negocio Que es heavy Y llegar a casa Y ver la realidad La verdad de la vida Que este muchacho Y mi señora Que como bien dice Ha estado ahí Fuerte conmigo A través de todos esos años Definitivamente Antes que nos traiga el postre Tienes dos o tres acordes mangados Bien parados allí Con el stand La banda detrás Y cantamos algo Tito ser señor Yo soy un tipo Vamos a darle Vamos a darle Un tipo que salió el nun En una película Un tipo que salió Va a pedir reto De hecho voy para allá Vamos aquí Hacemos un Facebook Live Y me llevo a Nolo Para también subirlo para YouTube Hacemos una vaina Me dicen la fecha Y le caemos Lo cuadramos Lo cuadramos Eso va Reto está hecho Nos vemos allá Esa es la que hay aquí Un menlicito Seguro que sí De las que tú vas a estar Escuchando el 24 de febrero En el Choliseo Pedro Capó el concierto El Choliseo de Puerto Rico Bonetoventiquepo.com ¡Nos fuimos! ¡Nos duro! De cuando sientes que el miedo Te arropa mi amor De cuando el llanto te oprima Y no consigas tranquilidad No dudes aquí voy a estar Sí Mmm De cuando no haya respuestas Y la preocupación No te deje dormir No te deje encontrar la paz No dudes aquí voy a estar Hasta el final Sí Junto a ti Junto a ti Para ayudarte a reír Para que no pierdas la fe Voy a bañarte en luz De la cabeza a los pies Para ayudarte a reír Para llenarte de bien Aquí estoy yo Aquí estoy yo Oh, 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 oh Uh, uuuh, uuuhaa La vidya van La vidya van La vidya van Se juega el honor y te insulta la gente Gozas y sufres, se pagan los taxes Se come basura y te empachas Tu padre te pega Mamá es tan buena siempre Pero en algo hay que creer Son mil religiones y es poca la fe Pierden minutos, ganas segundos, mueres Y que te ampare el que no se ve La vida va, la vida va, la vida va Como le da la gana Algo quieres esconder Que no se que es Y ya me hace daño Por favor, por favor No pongas entre tú y yo Las dudas que por hoy No puedan separarnos Contéstame, aunque duela Dime por qué no te brillan Igual que ayer Las pupilas cuando me miras Oh no Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Al llegarme de ahí Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y yo comprendo la razón Como que dice el orillo Provócame mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame aquí A piel, a piel Provócame a mí Acércate, provócame Libérate de una vez Vivérate de una vez Que te envalor Empresate, provócame Uy. Ponquista tu amor Ay, Knowing Esó. Están estados. Están miembros. Gracias, muchas gracias. Tenemos el potre, tenemos el potre. Ya hemos estado en el postre. Y hay helado. Ya hay helado. Bien, está bien. Bueno, Pedro, este... Para cerrar, ¿qué tenemos esto? Esto es un postrecito, ¿qué hay? Sencillo, budín de quesitos. Helado de chocolate blanco y fruta. Hay unos light, estamos abiertos por el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias por la consideración. El helado lo hace el mismo. ¡Wow! No sé que yo vaya. ¡Mmm! ¡El agua es mi madre! ¡Wow! Pero la mezcla tiene helado. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el budín, en serio. Y... Pero eso no es un budín de queso, son de pan. Es de hojas, de quesitos. Ah, o sea, que no es un budín... Sí, esas hojas son quesitos y... Realmente quesitos. ¿Cómo estás, papá? Fuera de liga. Escucha el panco ahí, papá. Como romper... ¿Te gustan las patas? ¿De verdad? ¿Te gustan las patas? Sí. Es como un pastel con... ¿Te gustan los pastel con pasa? Me gustan los pastel con pasa. Con pasa, con garbanzo, con ketchup. Sí, yo meto ketchup. No, pastel con pasa. O sea, la pasa en el pato del mundo. No, tampoco. Eso no es de Puerto Rico. ¿Qué es eso que tú haces? ¿Qué es eso? Déjenme comer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es uva. ¿Eso es una uva? Sí. ¿Por eso? La gente con una mierda americana. Se les jodió pastel. Metiendo una joda pasa. Yo llego comiendo pastel con pasa desde que tengo uso de razón. No, mano. Es que tú me... La ensalada de papa con manzana. Me gusta la ensalada de papa con manzana. ¿En serio? No, vete de aquí. Vete de aquí. Papi, eso es lo peor que hay. A mí me gusta. Y darle un muérdico pensando que es papa. ¡Qué horrible! ¿Quién has inventado eso? Un cabrón. Un cabrón. La manzana no es morico. Eso es un cabrón estadista. Que quiere que Puerto Rico es americano. Porque la papa es bien puertorriqueña. Las Margaron son los gringos ahora. ¡Halo! Venezuela es yuca. Me grabaste, me grabaste, es verdad. Me grabaste. Lo que es lo que hiciste en mi cabeza. Yo con el ñeñeñe. No, no. Esto está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, dolor. Lo tengo que comer completo. Wow. Pauta loca por el turno de ellos. Wow. Mesías están aquí, quieren ya meterle duro. Eso es tuyo, pero eso es para ellos. Está muy, muy rico. Bueno, papi. Te agradezco que hayas venido. Muchos éxitos. Te enseñó mi cráneo. Ahí va, ahí va poco a poco. Quiero ser como tú. Voy a tocar estas de guitarra. Quiero tener pelo. Me voy a rebajar para comentar las nalgas. Ahora, instale el chorri. El próximo chorri es... Calzoncillo. Calzoncillo por la milla de oro. Calzoncillo por la milla de oro. Mira, estamos grabando. Aquí está... Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Vamos en vivo. Mira que en el ensayo, en el ensayo, que voy a hacerlo así. Un calzoncillo. Un calzoncillo para que mi esposa no me abra la puerta cuando llegue a casa. Ok, voy a ir para tu ensayo. Voy a cantar una canción. Vamos a hacer el live en mi Facebook. Lo vamos a subir a mi canal de YouTube. Y 24 de febrero en el Colegio de Pedro Capo, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros aquí en casa. Muchas gracias por recibir en tu hogar, hermano. Un aplauso a Pedro, señoras y señores. Gracias, familia. Gracias, Héctor. Perfecto, Héctor. Sabroso. Héctor. En Soda, Latidos en Miramar. Número de teléfono en redes sociales de Latidos y Soda, papi. Soda Estudio de Cocina, Latidos Restaurante en Puerto de Miramar. A las órdenes allí, lo que se quieran inventar. Está a otro nivel. Son dos conceptos completamente distintos, diferentes. Latidos y Soda. Riquísimos los dos. Somos fanáticos de ambos restaurantes. Están en Miramar ambas. Así que nada. Héctor y todos sus corillos. También el subchef que está... ¿Cómo se llama? Jan, Jan. Jan, papi. Gracias. Este fue el hombre que llegó recientemente a Estados Unidos. Se mudó de nuevo a Puerto Rico. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos allá. Seguimos en la que hay. Obviamente, no olvides siempre, obviamente, darle like a mi canal de YouTube, Molusco TV. El regalo, compartirlo. Y también a mi fanpage en Facebook. También darle like a mi fanpage en Facebook. Y darle share a este video, obviamente, con el caballo. Pedro Capo. El Puerto Rico pa' el mundo. Gracias, papi. ¡Mamá, regal!